Tras las reiteradas denuncias por robos que se han venido presentando en los últimos días en el municipio de Montería, la Policía Metropolitana ha elevado el llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar y dar con el paradero de los criminales que están haciendo de las suyas en varios sectores. Desde el Organismo de Seguridad y la Alcaldía de Montería han dispuesto de la suma de 10 millones de pesos para quien aporte información que conlleve a dar con los sujetos, quienes con arma en mano amedrentan a las víctimas y la despojan de sus pertenencias. Muchos de los hechos han quedado registrados en cámaras de seguridad que son analizadas para tratar de identificar a los criminales que en la mayoría de los casos se movilizan en motocicletas. El caso de robo más reciente ocurrió el pasado sábado 17 de agosto en el barrio La Julia donde a Ampones le dispararon a una mujer en el abdomen tras resistirse al robo de su cartera. La fémina fue trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería donde se recupera de la herida. Desde la policía indicaron que el delito del hurto está relacionado a la cultura de la ilegalidad, motivo por el cual pidieron a las personas no comprar elementos hurtados como oro, celulares y electrodomésticos a precios mínimos.